Las universidades en Colombia y en particular en la región Caribe enfrentan grandes retos en el escenario del posacuerdo de paz. La privatización de la enseñanza superior, impulsada por el gobierno nacional y los gobiernos departamentales afines a un proyecto neoliberal. La sistemática persecución al trabajo de investigación académica antes y después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, al pensamiento crítico y el libre ejercicio sindical a través de diferentes tipologías. Montajes judiciales, impunidad en las investigaciones de docentes, estudiantes y sindicalistas asesinados, exilio forzoso, estigmatización al profesorado, estudiantado y sindicalistas considerados enemigos internos. Mi nombre es Muriel Jiménez, soy historiadora, profesora del programa Historia de la Universidad del Atlántico, hago parte del grupo de investigaciones históricas de la facultad y junto con mis colegas Edwin Corena y Cristian Maldonado recientemente publicamos un libro, se llama La fractura del alma mater, Memorias de la violencia en la Universidad del Atlántico, en el que intentamos reconstruir los hechos de violencia en la universidad. Bueno, yo me llamo Luis Fernando Trejo Rosero, soy profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y también soy director del Centro de Pensamiento Un Caribe que analiza e investiga las dinámicas de la confrontación armada en el Caribe colombiano y también proceso de construcción de paz en este territorio del país. De alguna manera había un contexto propicio, había unas entidades como el Centro de Memoria Histórica, su director Gonzalo Sánchez que fue un aliado en todo el proceso, María Emma Wills y digamos todas estas instancias que estaban ávidas de que esto se hiciera. Claro, el problema es el resto de condiciones, estamos hablando de un conflicto que sigue vigente, de actores armados que siguen vigentes. De todas formas uno lo confronta con la posibilidad del peligro, con la posibilidad de estar quizás haciendo demasiadas preguntas, quizás uno creyendo que han pasado 20 años, pero siguen siendo temas abiertos, heridas abiertas, que de todas formas sitúan a los profesores e investigadores, nos sitúan en un lugar distinto al que uno tendría con otras investigaciones. La violencia que se escenifica o se escenificó en las universidades públicas del Caribe colombiano va asociada a unas dinámicas del conflicto armado que han sido muy poco estudiadas en Colombia y especialmente en la región Caribe, como es el conflicto urbano. Es decir, todavía no se ha hecho un análisis profundo sobre cuáles fueron las dinámicas de los actores armados en los centros urbanos del Caribe, especialmente en capitales departamentales. Hacía falta y era difícil hacerlo porque en la universidad todos los procesos de justicia no han cerrado, todos los actores que participaron no han contado la verdad, no han pasado por la justicia, las víctimas tienen muchas demandas frente a las responsabilidades de la universidad. Entonces digamos que era un contexto bien difícil. Aquí lo que podríamos leer es que la universidad era atractiva para la insurgencia en dos sentidos. Uno, porque era una fuente de reclutamiento de cuadros, cuadros formados intelectualmente, pero también les ofrecía la oportunidad a las guerrillas de instrumentalizar, cooptar o infiltrar el movimiento estudiantil y ponerlo al servicio de los intereses insurgentes. Por otro lado, cuando aparece el paramilitarismo o las AUC, en una ciudad como Barranquilla, la Universidad del Atlántico, y es una hipótesis que trabajo yo, se hace atractiva es por la burocracia que maneja la cantidad de puestos a los que se puede acceder en ellos, pero también por el presupuesto de la universidad. Hay un momento de intensificación del conflicto armado en el país, desde el 98 hasta el 2006 aproximadamente, en la región Caribe actualmente. La presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, los intereses en la captación de recursos públicos, pero también en su lógica antisubversiva, que fue generalizando el estigma para todo lo que oliera a izquierda, terminó poniendo la universidad en el centro de sus objetivos. Y esto pasó desde la Universidad de Córdoba, donde fue bastante evidente que los paramilitarios llegaron incluso a controlar el Consejo Superior y a presidirlo, hasta la Universidad de la Guajira, del Magdalena, la Universidad del Atlántico, la Popular del Cesar. La lectura que se haga de la violencia en las universidades tiene que sobrepasar el plano político-ideológico, porque aquí también lo que hemos visto es que, y en las investigaciones que acaban de publicar la profesora Muriel con dos profesores más historiadores de la Universidad del Atlántico, se evidencia que hubo fuerzas legales que utilizaron la violencia para frenar procesos de denuncia sobre corrupción y malos manejos administrativos al interior de la universidad. Es decir, muchas de las personas que cayeron víctimas de la violencia paramilitar no eran insurgentes ni estaban en el campo de la lucha político-ideológica, sino que estaban al interior de la universidad denunciando e investigando casos de corrupción. Hablar de esto es difícil porque se corre el riesgo de reafirmar el estigma sobre la universidad y se corre el riesgo de justificar las violencias que recayeron sobre las universidades, pero nada más alejado del asunto. Hoy vemos, quizás, es posible con todo el estigma y la polarización y la reducción a blanco y negro de la vida, de lo político, como la deformación de las cosas. Lo novedoso de la investigación de este libro sobre las fracturas en el alma mater es que por primera vez ellos plantean esa hipótesis. Es decir, no es lo mismo un ejército paramilitar que logra tener cooperación del Estado, como fue lo que pasó con el profesor Freiter, con el profesor Correa Andréis, que tenemos el DAS infiltrado, con el caso del profesor Jorge Freiter, participar en los sectores del caula del ejército. Es decir, tienes unas asimetrías, un actor armado en alianzas con sectores estatales que tiene como objetivos civiles en un campo universitario. Y quienes ejercen la violencia letal, en el caso de la universidad, fueron paramilitares. Claro que había presencia de milicias de ELN y FARC en Barranquilla, la había, pero su trabajo fue más político y propagandístico y no ejercieron la violencia letal contra el estudiantado. Esto no quiere decir que eso justifique, reduzca, no. Pero es para poner en contexto los intereses de los actores y las violencias que ejerció cada uno. Yo creo que eso no hay que perderlo de vida. Gran parte de lo que hacemos desde la academia no solo es el análisis, el diagnóstico y análisis de la situación, sino que también hacemos propuestas de mejora. Pero hay que tener en cuenta que nosotros no tomamos decisiones políticas, los académicos hacemos eso, interpretamos a través de un método científico una realidad. Digamos, a nosotros no nos motiva en ese sentido la obtención de votos, ganar popularidad de la gente, de la ciudadanía como le sucede a los políticos, que por eso muchas veces hacen anuncios que no tienen ningún asidero real, sino que nosotros producimos información y damos datos. Lo que uno esperaría es que las autoridades que toman decisiones usaran como insumos para tomar las decisiones los trabajos que se hacen desde la academia o por lo menos conversaran con nosotros para tener una mirada un poco más integral y no solo política de lo que sucede. Lastimosamente, esa comunicación entre el mundo académico y el mundo político en Colombia es muy interrumpida y por lo general no se da. Hay una subvaloración desde los tomadores de decisión por el trabajo que se hace en las universidades. Parece que los incomoda, que muchas veces no les gusta, porque pareciera que uno les señala una ruta o un camino a seguir y ellos eso los termina incomodando. Y si una persona se sospecha que es de la guerrilla, en un Estado Social de Derecho el canal es la justicia. No matarlo al frente de su casa, al frente de sus hijos. Vénse a los juicios. La gente que mataron tenía un liderazgo visible, civil, político, estudiantil o sindical. El trabajo de entrevistas que se realiza al profesorado responde a una demanda de construcción de paz, verdad, justicia y reparación integral en perspectiva de un trabajo de derechos humanos y dar la voz al profesorado del Caribe colombiano, donde actualmente el recrudecimiento de la violencia va en aumento y dificulta sus investigaciones. En las ciudades la violencia es de muy baja intensidad. Digamos, aquí no hay combates, aquí no hay acciones armadas de gran envergadura, no hay emboscadas ni asaltos, verdad, de puestos de policía, sino que lo que vemos es el sicariato. Un sicariato diario, constante, continuo, en sectores periféricos de la ciudad por lo general, verdad. Eso no se da en los centros productivos, en los estratos 5 y 6, sino en los estratos más bajos, donde se libra la guerra. Entonces, en este caso, ya no es por el territorio en clave de la siembra y procesamiento de la coca, sino por la captura de las rentas que hay en el territorio. Es decir, no hay que limitar la violencia de las ciudades a temas de microtráfico. El microtráfico es una de las tantas actividades ilegales a las que se dedican estos grupos u organizaciones. Y también en las ciudades hay una dinámica que es novedosa, digamos que esto es de violencia pos-AUC, y es que los grupos armados nacionales subcontratan a grupos de delincuencia local para que hagan algún tipo de actividad criminal. Es decir, ya desde la matriz del grupo no se traslada toda una estructura hacia una ciudad X, sino que ellos buscan allá unos aliados, los subcontratan a cambio de plata y recursos, y entonces hay una relación gana-gana entre el crimen organizado. El problema es que muchas veces estos subcontratados crecen tanto y adquieren ciertas dinámicas que desafían a quien lo contrataba, y eso genera violencia y confrontación, y por eso vemos un flujo y reflujo de grupos armados o de bandas, pandillas, combos, que cambian o rotan en los territorios, porque el grupo armado nacional sabe bien que si cae uno, buscan al que le sigue en el barrio, en el territorio, lo activan, lo organizan y lo ponen en función de los intereses de ellos. Los obstáculos que tiene la paz en estos momentos son, creo que, ampliamente conocidos. Basta decir que las elecciones presidenciales las ganó el sector que votó no al plebiscito. Eso dice mucho de lo fracturado que está el país, y de la forma como otro sector del país ha entendido el conflicto y ha entendido la violencia. Y hoy tenemos unos desafíos enormes, y es que esas apuestas decididas para construir paz territorial, pues no se están dando. Las comunidades han quedado, de alguna manera, solas, enfrentando los desafíos en sus territorios. Hay, ya lo que se sabe, un incremento de masacres, asesinatos a líderes sociales, y claramente eso dificulta poder construir escenarios de paz. En este momento en el Caribe, nosotros, en el balance que hacemos de 2020, es que se están escenificando cinco conflictos armados distintos en cinco subregiones que son independientes unas de otras, y que cada conflicto tiene unas particularidades propias que lo diferencian de los demás conflictos que en torno a él se desarrollan. Esto es importante analizarlo de esa manera, en la medida en que esta violencia post-FARC realmente es una violencia que se origina con la atomización o fragmentación de los grupos paramilitares, especialmente el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Toda esta violencia de grupos post-AUC, se encona, genera una dinámica muy potente en la región Caribe, teniendo en cuenta que el Caribe colombiano es una gran plataforma de exportación de clorhidrato, de cocaína, y eso hace entonces que sus costas y algunos centros en los cuales o algunas subregiones en las cuales se siembra y procesa clorhidrato y cocaína se conviertan en escenarios de confrontación entre distintos grupos que se disputan la administración de esas rentas ilegales. Paralelo a eso, hubo una continuidad del conflicto tradicional, el conflicto armado clásico, porque en tres subregiones del Caribe colombiano se mantuvieron activas estructuras del ELN, como son el sur del Cesar, el sur de Bolívar y algunos sectores de la Serranía del Perijá. ¿El recruecimiento dónde está operando? En las zonas que quedaron de alguna manera vaciadas en parte del control que ejercía en la Farallí, en zonas del sur del país, en zonas donde se cruza la ausencia estatal, con disputas territoriales, con diversos actores armados, con corredores estratégicos. En unas zonas específicas del país donde se están rearmando, que además serían favorables para cualquier tipo de proyecto armado. Barranquilla es muy atractiva para el crimen organizado por dos cosas. Lo primero es porque hay puertos y costas, es la desembocadura del río Magdalena y hay costas. Y eso en términos de exportación de sustancias ilícitas es fundamental, pero también para importar cosas que se necesitan para eso. Y lo otro es que Barranquilla, por su dinamismo económico y comercial, termina siendo muy atractivo también para este tipo de organizaciones, en la medida en que hay muchos escenarios de lavado de activos o de inversión de capital. Entonces, por eso aquí hay una presencia que hay que leer muy diferenciada a lo que sucede en el sur de Córdoba, en el sur de Bolívar, porque aquí no tienen objetivos de control de territorio en el sentido de siembrar y procesar cosas. Aquí es otro objetivo el que se persigue. Zonas de débil presencia estatal, unas geografías muy complejas, corredores estratégicos, se combina montaña, río y costa. Se combina estratégicamente para temas de narcotráfico, pero no es únicamente el narcotráfico. Es decir, que es un poco la narrativa oficial de estos días. Todos son narcos. No, no, no. Ahí hay diversos actores armados con diversos intereses políticos y con una franca ausencia y debilidad estatal. Claramente no se están protegiendo debidamente a las poblaciones de la zona. Muchas veces los actores armados buscan imponer órdenes sociales y ese orden social que tiene el actor armado choca con unas dinámicas comunitarias, como la de las comunidades afros o los indígenas, que tienen sus propios referentes organizativos y sus propias formas de autoridad. Entonces, ahí se da un primer choque y por lo general el actor armado se impone a través de la violencia. O sea, impone su orden social a través de la violencia. Eso por un lado. Los trabajos de investigación sobre el conflicto armado reciente que se han hecho para el caso del Caribe, sobre todo el informe de Mujeres y Guerra, que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, yo creo que fue uno de los primeros que visibilizó la manera en que los cuerpos de las mujeres también se volvieron un territorio de la guerra. Es decir, una forma de afirmar el control territorial, el caso paramilitar fue también afirmar ciertos códigos morales que regulaban los cuerpos, que regulaban la eroticidad, ¿cierto? Y que una forma también de lastimar a tu presunto enemigo era a veces dañando, vulnerando, violando, abusando a su pareja mujer. Los LGTB también en el sentido de que amenazan, digamos, ese orden social que, sea de derecha o sea de izquierda, tiene unas características muy conservadoras. Y esa diferencia, y en este caso la diferencia sexual, también es castigada a través de la violencia. Es decir, no se copta, no se habla, sino que se amenaza y se reprime. Los informes que ha hecho el Centro de Memoria Histórica, yo también lo pude constatar trabajando en la zona, parte de la regulación de lo moral público era eso. Es decir, personas, los hombres visiblemente gays o mujeres visiblemente lesbianas, la opción era esconderse o irse, porque la amenaza era el desplazamiento, la amenaza el hostigamiento y el control sobre la vida o la muerte, ¿no? Y el tema de las mujeres, bueno, ha sido, digamos, un vacío en cuanto a investigación del conflicto armado, aunque se está trabajando en ese sentido, yo creo que queda mucho por decir. Y es como en algún momento los actores armados volvieron a la mujer o el cuerpo de la mujer un escenario o territorio también de confrontación armada, sea violándola o sea instrumentalizándola dentro de la dinámica de la violencia. Las mujeres han sido, han cargado gran parte del peso de la violencia, no solo porque ellas fueron las que se quedaron al frente de los hogares, por lo general la violencia se ensañaba con los hombres, pero también ellas fueron victimizadas y han sido re-victimizadas en los procesos de lucha por la restitución de sus derechos, en la medida en que muchas de ellas, cuando llegaron a las ciudades, asumieron roles de liderazgo y ese liderazgo les ha terminado costando la vida. Digamos, el sesgo de género atraviesa, en general nos atraviesa a los seres humanos, ¿verdad? Pero a un actor en armas lo atraviesa el doble. Es una persona que tiene a cargo sus prejuicios, que tiene encima su historia, que viene de un contexto machista, y lo que va a ocurrir es que con las armas se profundiza esa violencia en clave de género sobre las mujeres y sobre sectores LGBTI. Entonces, lo que pasó en Montes de María, lo que pasó en la región Caribe, lo que pasó en Vallaportete, por ejemplo, claramente hubo una sedicia especial, una violencia específicamente ejercida contra mujeres y contra sectores LGBTI y en los proyectos políticos armados de paramilitares, pero también de las guerrillas. Nuestra violencia cambió. ¿Y en qué ha cambiado? En que ahora el conflicto armado pasó de un oligopolio de grupos ilegales, como en algún momento fueron las FARC, el ELN y las AUC, a una constelación de expresiones violentas, con distintas intensidades, con distintas categorías y con distintos objetivos. Es un conflicto que se ha desideologizado. Hoy por hoy en Colombia nadie está luchando por la toma del poder o la defensa de un metarrelato político ideológico, sino que tenemos una cantidad de expresiones armadas que luchan por unos intereses y unos objetivos muy particulares, los cuales no conocemos en su totalidad, pero eso no implica que el conflicto no sea político. Porque, ¿qué pasa? En la medida en que los grupos armados, los grupos ilegales controlan un territorio, tienen que construir un orden social. Y eso implica una relación entre gobernantes y gobernados. Lo que podemos analizar es que la violencia de hoy en Colombia se está ensañando casi 100% en contra de los civiles. No quiere decir que esto no pasara antes, pero ya son cada vez más esporádicos y menos frecuentes los enfrentamientos entre grupos armados y lo que sí estamos viendo aumentar de manera dramática es la confrontación o el despliegue de violencia de grupos armados en contra de comunidades. De ahí que se haya disparado en este año 2020 el tema de las masacres. El caso colombiano ha tenido repercusión internacional y las comunidades han logrado tener respaldo y voz y peso cuando también han tenido estos respaldos desde afuera. Respaldos de ONG internacionales, de países que han pasado por procesos similares, porque la gente sola no puede. Y la gente sola no puede, sobre todo cuando hay un desinterés absoluto del gobierno y del Estado colombiano, sobre todo en estos momentos. Entonces, la única herramienta que tiene ahora la gente es su voz propia y el acompañamiento que pueda tener de quienes tengan mayor capacidad de divulgación y de acompañamiento afuera también. El papel que debe jugar toda la sociedad, la academia, las universidades, las organizaciones sociales, es seguir trabajando en la construcción de paz, seguir oponiéndose al ejercicio de la violencia como herramienta de lucha o de disputa política, seguir denunciando la vulneración de derechos humanos y seguir divulgando y dando a conocer lo que ocurre. Y lo que vemos es que los escenarios de violencia y de construcción de paz en la región Caribe son prioritarios en las zonas rurales. Allá la acción de la violencia como tal se dirigió a destruir el tejido social y acabar con los liderazgos sociales y comunitarios. Entonces, lo que hemos visto es que desde los territorios falta mucha gestión de la paz porque no hay una sociedad civil constituida. Hay algunas comunidades empoderadas, pero es necesario articular todas las expresiones sociales de esos territorios. También creo yo que es una gran amenaza es la continuidad de expresiones de violencia y el surgimiento de nuevas violencias en territorios en los cuales se tenían que estar hoy avanzando y desarrollando los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y estos se han visto limitados, entonces, primero, por falta de voluntad política, pero también por la presencia de actores armados que se oponen a cualquier proceso de desarrollo que altere los órdenes sociales que se construyeron durante la violencia armada. Terminar exitosamente un proceso de paz con la FARC fue de entrada un logro, yo creo que indiscutible. Lo habían intentado casi todos los presidentes desde el 82 para acá y no se había logrado. Es decir, ahí hay una, digamos, un paso importante. La universidad debe convertirse en el espacio por excelencia de construcción de paz y de apuesta democrática para construir futuros no violentos. Eso debe ser la universidad un espacio de liberación, defenderla como es. Algunos podrán escribir, otros podrán divulgar, otros podrán hacer iniciativas artísticas, es decir, dar a conocer lo que ocurrió, investigarlo, hacer esto que estamos haciendo, ¿cierto? Y, bueno, aportar desde esos lugares que tenemos. Tenemos una posibilidad también limitada, somos profesores, somos investigadores, pero creo que es un granito de arena que podemos aportar.